hola amigos aquí de nuevo con otra receta hoy vamos a estar haciendo salpicado de frango es una comida brasileña es con una ensalada de pollo súper riquísima para esto vamos a necesitar mayonesa y vamos yo voy a estar utilizando esta bolsita de zanahorias con chícharos congelados luego vamos a necesitar estas papitas miren son papitas fritas que ya vienen así luego si le sobró pollo como a mí me sobró pollo voy a utilizar la pechuga de este pollo la voy a deshebrar luego necesitamos cebolla ajo el elote aquí tengo un elote congelado ahorita lo voy a poner a cocer también muy bien amigos entonces lo primero que vamos a hacer es cocer las verduras con pura sal ahí las tengo ya cocido luego voy a picar este cebolla y ajo muy finitos ahí está y luego también vamos a desmenuzar el pollo ahí tengo ya las pechugas desmenuzadas ven amigos ponemos aceite a calentar unas dos cucharadas de aceite y le echamos echamos la cebolla ya que esté citronada un poquito la cebolla añadimos el ajo recuerdense que el ajo se coce muy rápido así es que ahorita un ratito le vamos a echar el ajo miren amigos ya está doradita la cebolla entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar el pollo toda mi pechuguita de pollo que tengo ya desmenuzada me voy a dejar ahí lo vamos a revolver bien miren amigos aquí tengo el pollito lo estoy revolviendo bien lo estoy calentando recuérdense que estaba frío lo saqué del refrigerador y ahí lo estoy calentando un poquito y mezclándolo con la cebolla y el ajo doradita no tiene que estar dorada simplemente caliente y aquí están las verduras que cocí yo les estoy sacando el agua estoy dejando que se enfríe aquí está mi pollo estoy dejando de que se enfríe un poco porque muy caliente no le puedo echar la mayonesa estoy esperando a que se enfría un poco antes de echarle la mayonesa miren amigos ya le eche la verdura que cocí lo voy a revolver bien y ahí lo voy a dejar a que se enfríe un rato todo esto está muy caliente ahí está muy bien amigos entonces ahora le echamos 5 cucharadas de mayonesa le vamos a echar una cucharada de crema agria una cucharadita de crema agria y lo revolvemos todo muy bien muy bien amigos ya lo revolvemos bien entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar encima las papitas estas doraditas este es al gusto la cantidad que ustedes le quieran echar si lo quieren adornar se pueden poner un tomatito con cilantro y ahí queda adornado se lo pueden poner en una esquinita o en medio como ustedes gusten ahora lo vamos a probar ok amigos entonces aquí quedó nuestro platillo brasileiro nuestra ensalada de pollo brasileña es una delicia así es como se sirve miren y aquí está ahora vamos a probar esta delicia miren qué ricura las papitas hacen que salga así como crujiente con un saborcito muy rico Muy rico Delicioso Se los aconsejo amigos La ensalada Brasileña De pollo Si no tienen estas papitas No se preocupen Pueden ustedes dorar Sus papitas mismas Y echarselas O Simplemente hagan la ensalada Y lo pueden comer Con Con chips Pero Así esta La verdad Una delicia Una delicia Tienen que hacer esta receta Brasileña Se las aconsejo Un gran saludo Para todos mis amigos De Brasil Los quiero Los extraño mucho Y gracias por Compartir su cultura Con nosotros Y bueno amigos Si les gusto esta receta Este Denos Regalenme un like No se olviden De suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ninguna de mis recetitas Y Les dejo Mi frase Favorita Barriga llena Corazón contento Hasta la próxima Amigos Adiós Adiós Gracias.